Los Reyes del Meriguetengue Con toda la canción de todos los éxitos En esta noche inolvidable el tremendo Fiestón Mix Leyes Para todo el Perú A grande Don Víctor Oye Es amor equivocado Es ojo de corazón Es amor equivocado Y las niñas del amor Lo obligaron a olvidar Y las niñas del amor Lo obligaron a olvidar Adelante Sabroso Ahora Es amor llena de esperón Mi valor para olvidar Es amor llena de esperón Mi valor para olvidar El capricho tomaste Lo obligaron a olvidar Se acabó El capricho tomaste Lo obligaron a olvidar Y las niñas del amor Lo obligaron a olvidar Y las niñas del amor Lo obligaron a olvidar Milagros Baila La gente de San José Baila Y la mano se abrió Y la mano se abrió A ver un Con el servicio Es ojo de corazón Es amor equivocado Es ojo de corazón Es amor equivocado Y las niñas del amor Lo obligaron a olvidar Y las niñas del amor Lo obligaron a olvidar Y las niñas del amor Lo obligaron a olvidar Y las niñas del amor Lo obligaron a olvidar Lo obligaron a olvidar Y las niñas del amor Lo obligaron a olvidar Arriba las manos, las manos, arriba la gente, más al aire Arriba el ambiente Movemos cintura, movemos cadera, la gente morrope, arriba el romero Salud, 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 salud Sírvete lleno, sírvete lleno, zapateadito, zapateadito sabroso Zapatea, zapatea, así, así, así Candera, 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 candera Huelecita, huelecita, huelecita las mujeres Puede ser así, sí, movemos cintura, sabroso, bien rico Dale, qué bonito, así Y aquí está Para ti ¿Dónde estarás? ¡Rico, mami! Cuando pensás, quisiera llorar, no puedo vivir sin verte Ya no te enteras, ¿con qué ganarás? No puedo vivir sin verte Tienes que sufrir, cuando no esperas, voy yo a la suerte Ya no puedo más, no tanto durar, mejor no iré a la muerte La mitad de esta pena, de mi pecho de vida Voy a sufrir, cuando no esperas, voy yo a la suerte Y yo nada más, con tanto durar, mejor no iré a la muerte Cuando pensás, quisiera llorar, no puedo vivir sin verte Ya no te enteras, ¿con qué ganarás? No puedo vivir sin verte Tienes que sufrir, cuando no esperas, voy yo a la suerte Y ya no puedo más, con tanto durar, mejor no iré a la muerte Me quitaré esa pena, que mi pecho de vida Voy a sufrir, cuando no esperas, voy yo a la suerte Ya no te enteras, voy yo a la suerte Y ya no puedo más, con tanto durar, mejor no iré a la muerte Y ya no puedo más, con tanto durar, mejor no iré a la muerte Y ya no puedo más, con tanto durar, mejor no iré a la muerte